La inquietud de componer canciones, gracias a Dios muchos artistas, colegas, bandas me dieron la oportunidad de grabar mis canciones, entre ellos Arrolladora, Banda del Recodo, Huracanes del Norte y muchos otros artistas del género regional mexicano. Y de alguna forma el empaparte cada vez más en la industria del disco, el asistir a las entregas de premios, que he tenido la fortuna de ganarme varios premios, como que eso te va motivando, te va entrando la espinita de decir, ¿qué se siente estar ahí en el escenario como mis colegas cantando esas canciones? ¿Qué se sentirá el hecho de que el público aplaude tus canciones, cante junto contigo? Todo ese tipo de cositas fueron haciendo que yo sintiera esa inquietud ahora por cantar mis propias canciones, además de que la misma gente que me conocía como compositor me lo empezó a pedir, o sea me decían, si tú le das tantas canciones a otros artistas, ¿por qué no las interpretas tú mismo? Hubo la oportunidad de que algunos representantes me hicieran esa propuesta, programadores de radio, oye, ¿qué esperas para lanzarte como cantante? Si otros lo están haciendo, ¿por qué tú no lo haces también? Entonces como que se fue juntando todo eso y gracias a Dios pues ya es una realidad ahora con mi disco que se llama Mis Canciones Ustedes y Yo, que ya está a la venta para que todos ustedes ya lo tengan en casita. Bueno, hablemos entonces de esta ocasión.